Noviembre de 1941, protectorado de Bohemia y Moravia. El protector interino del Reich, Reinhard Heydrich, establece el gueto de Theresienstadt, que se encuentra en la ciudad fortificada de Tersin, a unos 60 kilómetros al norte de Praga. Aunque los judíos deportados por los alemanes al gueto piensan que es un lugar desde el que regresarán a casa una vez terminada la guerra, Theresienstadt sirve principalmente como campo de tránsito para ellos en el camino a los campos de exterminio. En una fortaleza cercana en Theresienstadt, los nazis también construyeron una prisión que llegó a ser la más grande de su tipo en el protectorado de Bohemia y Moravia. A diferencia del gueto de Theresienstadt, donde están detenidos los judíos, la fortaleza sirve como prisión para los opositores políticos del régimen nazi, miembros de la resistencia checa y prisioneros de guerra. Su comandante en jefe fue Heinrich Jekyll. Heinrich Jekyll nació el 10 de julio de 1899 en Offenbach am Main, entonces parte del imperio alemán. Jekyll era calígrafo, aunque también se dedicó a pintar automóviles. Tras sus estudios se unió al regimiento de la guardia para realizar el servicio militar a tiempo completo. Luego participó en distintos combates durante la Primera Guerra Mundial, que comenzó el 28 de julio de 1914. Después de la rendición de Alemania, el 11 de noviembre de 1918 fue dado de baja del ejército y regresó a Offenbach, donde permaneció desempleado. Desde mediados de 1919 hasta principios de 1925, estuvo en diversos talleres y fábricas como trabajador manual. Luego abrió su propio taller de pintura, pero tuvo que cerrarlo cuatro años después debido a la crisis económica mundial. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, jugó un papel importante en el surgimiento de Hitler como una opción política real en Alemania. El deterioro de las condiciones económicas en Alemania en la década de 1930 creó una población enojada, asustada y con dificultades financieras abierta a sistemas políticos más extremos, incluidos el fascismo y el comunismo. Hitler tenía público para su retórica antisemita y anticomunista, que describía a los judíos como los causantes de la depresión. El miedo y la incertidumbre sobre el futuro de Alemania también llevaron a muchos alemanes, como Heinrich Jekyll, a buscar el tipo de estabilidad que ofrecía Hitler. En diciembre de 1931, Jekyll se unió al partido nazi y a principios de 1933 también se convirtió en miembro de la CSS. Por su parte, el 30 de enero de ese mismo año, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. En septiembre de 1938, Hitler amenazó con desatar una guerra europea a menos que los sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia en la que vivía la población de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania celebraron una conferencia en Múnich entre el 29 y el 30 de septiembre de 1938 y acordaron la anexión alemana de los sudetes a cambio de una promesa de paz por parte de Hitler. A esta conferencia, también conocida como la traición de Múnich, los checoslovacos ni siquiera fueron invitados. Menos de seis meses después, el 15 de marzo de 1939, en flagrante violación del acuerdo de Múnich, la Alemania nazi invadió y ocupó las provincias checas de Bohemia y Moravia. El propio Adolf Hitler llegó a Praga y el 16 de marzo de 1939, mediante una proclama desde el castillo de la ciudad, estableció el protectorado de Bohemia y Moravia. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Después del estallido de la guerra, Jekyll se convirtió en jefe del campo de internamiento de Skrojovice, ubicado en la parte noreste del protectorado. Después del cierre de este campo en el invierno de 1939, Jekyll fue trasladado a la oficina de la Gestapo en Praga. Mientras estuvo allí, trabajó en el departamento responsable de la investigación de folletos y periódicos ilegales. El 10 de junio de 1940, Jekyll fue nombrado comandante de la prisión policial en la llamada pequeña fortaleza de Theresienstadt, donde se convirtió en dueño de las vidas de los reclusos de la cárcel local. A la luz del creciente terror contra la población checa local, los ocupantes nazis necesitaban ampliar su aparato de persecución. Para dar cabida al creciente número de detenidos, la Gestapo, que era la policía secreta estatal nazi, buscó nuevas instalaciones adecuadas. Eligieron la pequeña fortaleza por su proximidad a Praga, pero también porque era una antigua fortaleza militar, por lo que era fácil custodiar a los prisioneros allí. Activistas de la oposición de todas las clases sociales, trabajadores, científicos, médicos, sacerdotes, judíos, prisioneros de guerra soviéticos, mujeres y hombres fueron arrestados por la Gestapo y deportados a Theresienstadt, donde esperaron su sentencia para luego ser ejecutados o trasladados a un campo de concentración. Aunque el gueto de Theresienstadt, establecido un año después en la gran fortaleza, no tenía nada que ver con la prisión de la Gestapo. En términos de organización y administración, los prisioneros judíos fueron trasladados repetidamente del gueto a la pequeña fortaleza. El motivo era, a menudo, una violación de las normas dictadas por las SS en el gueto, como la violación de la prohibición de escribir cartas. El traslado a la pequeña fortaleza, donde había una celda judía en el primer patio, equivalía normalmente a una sentencia de muerte. Las condiciones de encarcelamiento eran brutales, y a menudo los prisioneros eran golpeados de manera salvaje nada más llegar. Las raciones de alimentos se redujeron a medida que avanzaba la guerra, y finalmente cayeron por debajo del nivel necesario para asegurar la supervivencia. Los 370 gramos de pan prescritos solo se emitieron en las primeras etapas de la guerra, y más tarde las proporciones cayeron a 250 gramos. Las celdas estaban superpobladas, eran frías y húmedas, y los prisioneros dormían en literas de tres pisos. Las instalaciones higiénicas eran catastróficas, y solo había dos baños para 500 prisioneros. Además, hacia el final de la guerra estalló una epidemia de tifus entre los reclusos que se cobró cientos de vidas. Durante su existencia, 32.000 personas fueron encarceladas en la pequeña fortaleza entre 1940 y 1945. Mientras que el número medio de prisioneros era de 150 en 1940, en las últimas semanas de la guerra la prisión estuvo superpoblada y alcanzó un máximo de 5.500 prisioneros. Más de 2.500 presos murieron en prisión debido a las malas condiciones cartelarias, la nutrición inadecuada, las enfermedades y la falta de asistencia médica, así como a las catastróficas condiciones higiénicas. Fueron asesinados a golpes, murieron de tifus o fueron ejecutados. Según el testimonio de los prisioneros supervivientes, Heinrich Jekyll hizo todo lo posible para que hubiera tantos muertos como fuera posible. Los prisioneros lo llamaban el sanguinario Pinja. El apodo pretendía estar relacionado con su personalidad viciosa y la forma en que torturaba a los prisioneros. Jekyll disfrutaba de las largas y tortuosas muertes de los prisioneros, y en decenas de casos probados los mataba con sus propias manos. Su método favorito era golpear la nuca y después de que el prisionero cayera, pisarle el cuello o romperle la caja torácica con los pies. Después de que las costillas penetraran hasta los pulmones y el recluso muriera, Jekyll se marchaba tranquilamente como si nada hubiera pasado. Jekyll era un hombre de bajo intelecto y si se hubieran seguido los procedimientos oficiales, no se habría convertido en oficial de las SS porque carecía de las calificaciones necesarias. Sin embargo, ser duro y despiadado fue suficiente para que sus superiores nazis lo nombraran gobernante de la prisión de la pequeña fortaleza. Cuando a Jekyll no le agradaba a alguien, soltaba sobre ellos a sus dos perros, Bernd y Hartel, y luego observaba con entusiasmo cómo desgarraban y destrozaban los músculos del cuerpo del prisionero. En una ocasión mató a una pareja judía de una forma particularmente bestial. La señora judía estaba embarazada, lo que era un delito según la ley nazi. Jekyll la llevó al patio de la prisión y la golpeó tan brutalmente con un palo que de ella acabó saliendo expulsado el feto. Luego murió después de esta terrible experiencia en una agonía insoportable. Esa misma noche los guardias también mataron a golpes a su marido. Jekyll vivía en la pequeña fortaleza con su esposa y sus dos hijas, Johanna y Elfrida. Johanna, la mayor de las dos, coqueteaba a menudo con oficiales de las SS y tenía varias aventuras amorosas con guardias. Según el testimonio de un superviviente del holocausto, las hijas de Jekyll no se comportaron mejor que su padre. Jekyll ordenó a varios prisioneros rusos que construyeran una piscina para sus hijas. Los reclusos estaban tan cansados que apenas podían caminar y ni siquiera podían cargar los ladrillos correctamente. Las hijas de Jekyll observaban a los rusos en sus horas más bajas y se daban el bañador para burlarse de ellos. En el momento en que los internos se atrevían a mirar, las hijas soltaban sobre ellos a los perros, quienes los acababan despedazando. Aunque en la primavera de 1945 estaba claro que la guerra para Alemania estaba perdida, muchos funcionarios nazis siguieron comprometidos con su agenda genocida hasta el final. El 2 de mayo de 1945, dos días después del suicidio de Adolf Hitler, dos funcionarios de la sede de la Gestapo en Praga llegaron a la pequeña fortaleza. Leyeron los nombres de una lista y pidieron a los prisioneros que salieran de sus celdas y pasar a lista. Se presentaron 52 prisioneros, la mayoría pertenecientes al grupo de resistencia de izquierda checo. Otros, cuyos nombres fueron también leídos, no informaron de su presencia y permanecieron en las celdas superpobladas. Ante esto tuvieron suerte porque las SS no se atrevieron a entrar en las celdas, que estaban repletas de prisioneros infectados con tifus. Los que se adelantaron fueron conducidos al lugar de ejecución y fusilados por un escuadrón rápidamente organizado. Jekyll y su familia todavía se encontraban en la pequeña fortaleza cuando los prisioneros inocentes fueron ejecutados. A pesar de las advertencias de los médicos del campo y las órdenes directas de sus superiores, se negó a tomar medidas contra la propagación del tifus, que finalmente mató hasta mil prisioneros. El 5 de mayo de 1945, tres días antes de que el Ejército Rojo liberara el campo de concentración de Theresien, Jekyll había escapado de Theresienstadt. Mientras huía, se separó de su familia y se ocultó en Offenbach. Sin embargo, durante un control aleatorio realizado por las fuerzas estadounidenses, fue descubierto porque había escondido su identificación de las SS en su ropa por si la necesitaba. En enero de 1946 fue entregado a las autoridades checoslovacas y recluido durante varios meses en la pequeña fortaleza, la prisión de la que estuvo a cargo. Jekyll permaneció allí hasta el inicio de su juicio ante el Tribunal Popular Especial, donde fue acusado de tortura y asesinato de prisioneros. Su hija mayor, Johanna, fue internada con él y testificó ante el tribunal, pero poco después murió de tuberculosis. Cuando el 26 de octubre de 1946, el Tribunal Popular Especial de la ciudad checoslovaca de Litomiejice condenó a Heinrich Jekyll a morir en la horca, tenía 47 años. Su ejecución se realizó públicamente ese mismo día y se convirtió en un teatro del horror. Unas 200 personas, en su mayoría ex prisioneros de Theresienstadt, asistieron a presenciar su ahorcamiento en el patio de la prisión de Litomiejice, a menos de 4 kilómetros de Theresien, el escenario de sus crímenes. No se derramaron lágrimas por Heinrich Jekyll. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.